Te debo, de verdad. Te gustan mucho por ustedes. Así es. Me quiero dar las gracias en el corazón a César Leano y su bella esposa. Te di gracias por invitarme porque no sé, no sé cuánto la gasolina ya se está acabando. Pero lo que me da fuerza son ustedes los jóvenes. Cuando lo veo bailar y veo esa energía y esa agilidad y esa fuerza y esa pasión que tienen, me dan una inyección a mí y me siento un poco más joven. Un poco joven. Pero gracias a mi familia aquí que estoy por primera vez aquí. En México, en Monterrey y hoy me di un banquete de asado. ¡Se lo digo! Nadie me hable de que la es un asado, un asado. Fuimos con Kiara, fuimos con Moise, fuimos con DJ Lobo. No sé cómo puedo bailar porque yo quería comérmelo todo. Me hicieron de que si estaba bueno, me llevé las obras. Y me están esperando frío en el cuarto y me van a comer frío. Monterrey, como digo siempre, sin ustedes, gente linda, si no fuera por el apoyo que nos dan a nosotros, no solamente a nosotros, a todos los beios artistas. Si ustedes nos apoyan, no nos apoyan, no hay razón que nosotros tenemos que estar aquí. Si ustedes nos vienen, nosotros no podemos trabajar, no podemos disfrutar y expresar lo que tenemos en el alma como artistas. Ustedes son los que nos dan esa oportunidad y esa bendición, esa dicha. Gracias de corazón por todos los equipos que nos dan y a su entidad. Así que, mañana, mañana, terminamos un taller también, profesora.